Los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial refrendaron su compromiso y respeto a la Carta Magna de Quintana Roo en la sesión solemne con motivo del 40 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. El diputado Pedro Flota Alcocer, encargado de conducir la primera sesión solemne para celebrar la Constitución de Quintana Roo, reafirmó el compromiso de los poderes públicos por mantener la armonía, el respeto a los derechos fundamentales y el bienestar de todos los quintanarruenses. En su mensaje, Mendicuti Loría destacó que en el 40 aniversario de la Constitución, el gobernador Roberto Borja Angulo convoca al pueblo quintanarruense y a los poderes públicos para honrar el espíritu de la Constitución garantizando un estado de seguridad, de libertades y oportunidades para el trabajo honesto y productivo. Por su parte, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, dio lectura al decreto mediante el cual se promulgó la Constitución Política de Quintana Roo, que en 1975 se dividió en nueve títulos e incluyó tres artículos transitorios. Luego de los honores a la bandera de México y a la de Quintana Roo, las autoridades y los diputados constituyentes Abraham Martínez Ross, Mario Ramírez Canul, Gilberto Pastrana Novelo, Alberto Villanueve Sanzores y Sebastián Estrella Pol realizaron una guardia de honor alrededor del ejemplar original de la Constitución de Quintana Roo.